O sea, esto está claro que yo te vengo a ti a matar Te llamas Mari, Mari quieres casarte conmigo Entonces vengo acá con él Oh nigga, cuando tiro rimas ambición No puedes hacerlo perro, yo tengo ya más visión Porque cuando viene perro, sobre todo el party son No puedes hacerlo en mi party, sobre mi nación Y así que pide, somos todo el recansón No puedes hacerlo perro, no te das toda mi canción Cuando yo soy rey del son, me dicen que tengo ambición Porque soy el que gané y siempre quedas ya campeón Porque de ambición salen los campeones De la ambición salen todos los campeones Pero es ambición de todos los perdedores Y no puedes hacerlo porque en esto se van los peores Dice que es el mejor de todos los artes Yo ahora mismo vine de Chile para a ti enseñarte Hermano, siempre vengo todo motivado Te he enseñado a haber rapeado, pedazo de tarado Atragantado, dice que tiene ambición y que me ha ganado Eres un peor y un pedazo de tarado Hermano, y yo te enseño años Chucha, me he trabado, no me importa Porque ahora mismo yo te he enseñado Siempre vengo con toda la rima tarima Que te presentan en esta tarima Guachita, ahora mismo rápidamente Yo siempre te trago de siempre De la rima tarima De mi tigera me vas a alcanzar Yo te enseño a saber, a ver, improvisar El doble tempo que yo te tiro Tú no te quedas, yo te aniquilo Hermano, siempre vengo Todo propago en el silo Guacho, bien pre, vengo siempre en la tarima Vengo siempre de Rumanía Hasta el otro lado de la cima Estuvo en el 4x4 Ya saben, la temática era ambición, wey Wizard Votación para que voten O Laikri, el chileno Este, chileno Wizard Wizard Felicidades, brother Eh, pases de ronda, hermano Ok, empiezo en esa gran batalla Hermano, tú estás claro Que por el culo te doy me estalla Entonces, el tema es las novias Tu novia te dejó con una lesbiana idiota Entonces, acá te explico No le dabas nada de amor Por eso, por el culo se la pico Entonces, hijo, te digo Te llamas Power Tu novia te dejó a poner Me dijeron que un novato Estaba tirando frases Mis panas me llamaron Ni dijeron esta frase Power, por favor, enséñale Cómo se hace Que ni siquiera el niño Se metió a la base No te dan huevos Para ser mi patallante Y se va a acabar el mundo Si tú logras ser cantante Eres un niñato Con delirio de maleante Ya vemos que no tienes Tu futuro por delante Escuchí tus geradeas Y rafiarte lo peor A tus niños de 3 años Lo haría mucho mejor Habla que las novias Entonces, felicidades, amigo A doble, pasas A siguiente ronda, hermano Muy bien, muy bien Por los dos Se me ha mano Se me ha mano La temática Amigo Baltasar Va a ser Las series, ¿ok? Pueden ser tanto series De televisión Como series de Netflix Como series De lo que tú quieras, ¿ok? Pero tiene que ser Una serie, ¿vale? Díselo, Baltasar Y empiezo fuerte Pues mi mierda es dura Como la de Breaking Bad Soy en esta mierda El puto Walter White Le tienes miedo A la oscuridad Pues bienvenido Pues esta mierda Está criminal Para ti, amigo Después de todo Te traigo jodido Soy como Jesse Pinkman Cuando me estás Se ha metido Entonces ten cuidado conmigo No te tires de enemigo O tendrás tu castigo Estarás bien jodido Te voy a dejar como Fritz Con la cara por la mitad quemada Porque las rimas que tengo Están recalentadas Así que cuidado conmigo, bro No soy peso pesado Soy peso ultra heavy Ten cuidado conmigo Soy un humano, dope Cuando me lo propongo Y de todo lo descompongo Esta mierda Es como aquella serie de policía ¿Te acuerdas? A Wi-Fi Como la gangsta, bro Hey Es un policía moderno Soy como Dexter Un psicopata Que salió del infierno Lito para devolverte A tu maldito averno Anota esa mierda Estúpido paderno Y no te metas en mi turno Yo te respeto, por favor No seas brusco Este güey Ya no sabe ni qué hacer Ni de puras mamadas Decían que no iba a poderme Lo estoy comiendo Es como sabritas Trae puro aire No trae las papas Pasa Baltazar Buena Buena Baltazar Buena carnalo Uno Tiempo Ya me toca Vuelvo yo Tarantino Traigo las balas Y el armamento De Pablo Escombar Mi amigo Ah Eres como mi puta Y te voy a poner A trapear Porque solo sirve Pa' eso Ni siquiera sirves Para rapear ¿Ves? Esta fluidez Entiéndeme Como se hace Soy el monstruo El que te jodió Toda la métrica En la clase ¿Ves? De mis rimas Aquí se vuelven potentes Me estoy metiendo En tu subconsciente Y bien Te rompí Te rompí Te mate Y entiéndeme Ya la cate Porque con la Aca Tatatata Entiéndete Fusiles Son estructuras La verdad Son partituras Que te parten La cabeza Y la dejan Con cicatrices Y pasa Camilo Bueno En el verso Sabes yo Amigo Cual gato Porque mato Estas ratas Que vienen Mato Flow innato Porque mi flow Tu batalla Esta perdida Yo soy gato Porque eres freestyle Yo tengo Ocho vidas ¿Entendés? Amigo Yo vengo Dentro a la base O al pez Mi flow Te aniquila En los compases Porque bueno La palabra era mascota Pero mi flow Se bro Se complementa Porque hoy día Sabes mato Estar raperos Coronó Como el primero Tirando pistas Yo persevero Tercer Quinta Recansó Que yo participo Tercer Mexicano Que lo mato Con su flow Es grito Ey Estamos rapeando Soltando todo el quema Así que deshidrando Flow Más cebato Se venena Porque bueno El día Era la mascota Ay no Mira Te rompo el ojete Eres un pendejo Gatos tienen siete La verdad es que eres medio puto Me la pela al gato Ey Eres mi mascota Espera Pasa León Siguiente ronda GG perros Yeah Siendo rapera Siempre la mama Como una puta perra Entonces vengo Con todo el estilo A mi hermano Te mato Te robo En esta batalla En esta batalla En esta batalla Hermano Mira hermano Pero bueno Más bien hermana Porque me importa un huevo Que sea rapera Insana Te llamas Maddie Badfame Tienes una mala fama Por ser rapera Una zorra Muy bien Ok Entonces esto está perfecto Aquí Te llamas Maddie Yo te llevaría a París Veo yo que no puedes hacer nada Y tengo estilo bueno En las parafadas Que yo doy buenas mamadas Y cuando te las doy Veas el cielo y nada Ey Es de verdad Que yo vengo del cielo Sin que me importe lo demás No me importa si me dices Zorro o perra Porque soy un ángel Y lo pueden ver donde sea Porque yo los puedo cuidar Desde arriba Los puedo ver en cada rima Usted es lucifer No me importa Como dice Jesús Pecador Tire la primera rima Era Jesús Es de verdad Que lo digo yo Es que yo soy del cielo Soy el ángel Que te cuida No bro Es de verdad Que decías Que eres el doble Pero el doble De punchline Te doy yo No me importa Tu acorde Este es mi acote Y te lo tiro bro Paso Mari Entonces sería Baltasar con Camilo Baltasar Contra Camilo Me estoy sintiendo En el Vaticano Ya papá Porque soy el papá Que toca a estos niños Ya ok Empieza con las rimas La verdad Que son sonetas Porque entiendo Que mis rimas Aquí son completas Me toca con un rapero Que no tiene existencia La verdad No tiene meta Y tampoco la coherencia Bien Empiezo yo Empiezo sin tropiezo Ten cuidado conmigo Voy a dejar tu maldito cuerpo tieso Hablas de que me conoces Y que carajo escuchas voces Nunca has escuchado mi nombre Tú eres un Randy Delante de mí Estoy aquí Para hacerte feliz Porque cuando te enteres Que sí Hay gente que sí Sabes rapear como yo Vas a ver que Te voy a dejar loco Todo pequeño Y volado como poco Y yo Bro Hablaste de mi edad Siquiera me la has preguntado Hablaste de mi métrica Marico Siquiera me has escuchado Después de toda la mierda Que has dicho ¿Cuál de esas te has creido? Toda la mierda Que has decido Esa mierda Pa, pa Me la he comido Y ahora estoy listo Para devolvértela Eres un puto gallo Comenzó primero Rompiéndola Entre comillas Porque la has estropeado Manao No la has roto De la buena manera Al contrario La has regado Al puto ombligo Pero no tiene gallo Ni la cresta Le ha crecido Deje de hablar mierda Hermano Soy Snoopy en claro Porque soy más reconocido Ya Está bien que sea más reconocido Eso significa que estás perdido Eres un puto comercial Marico O sea, estás vendido Eres como una puta Y tú estás hablando De que la puta He sido yo Aquí demuestro Que soy más alto Tengo linaje Más criminal Cabrón Tiene linaje Más criminal Más bro Este tiene criminal Supuestamente Pero si vemos El historial delictivo Está más blanco Que la mente Del puto asesino Ok Entiende que mis rimas Y son buenas Pero tú te destacas Pero es por mamarla Verga Dios, nos mamos verga Y eso es tinta tierra Tú mamas verga Y por eso es que en esa mierda Tú te aferras Ey Mi historial delictivo Está en blanco Porque nunca me han agarrado Significa que sea todo malo Por eso es que siempre estoy sonado Ten cuidado conmigo Que te he dejado todo asturcido Después de esta mierda Descubriste que mi sonido Sí es sonido Y el tuyo es aburrido Si es sonido Si es sonido ralo Rimo sonido con sonido ¿Qué pasó aquí mi amigo? Supuestamente Este es un gallo de talla Pero entiende Que soy el que da La campana de De huella Canalla Yo Dices un gallo de batalla Mis rimas van criminal Como metralla Soy el puto gigante Que pasa las murallas Tus rimas te fallan Cuando estás en una batalla Conmigo Por eso aquí Todos son testigos De que Estás jodido Yo soy el líder del clan Así que mejor anótate Anótate Alístate Anótate mis rimas O escríbelas tuyas Porque después de esta paliza Que te di por el lano Vas a quedar más jodido Más puteado Que el puto Congo O el Vaticano Mano Ey entiende hermano Que no gasto tinta Con un puto niño Que solo escribe cronista Entiende que mis rimas Aquí pegan en la pista Pero gastar tinta Con un niño bruto No está en mi lista Yo te explico Tú no gastas tinta conmigo Porque te has claro Que eres un dogallo No subestimes Por eso es que ahora Todo el mundo es testigo Que te mutilé Te maté Te agarré Te violé Luego te tiré por la calle Como si fueras un puto tren Oh Pero un tran viejo De esos que ya no caben en el andén Por ser pendejos De esos que ya no tienen Ni para pagar la pensión de su mamá Y por eso todas las noches Llegas a mi casa Y en rap me lo mamás Ana Ah, este niño no sabe de rap Se pasó como dos compases Y yo lo voy a imitar Porque este niño Dice que soy un tranvía Soy viejo Pero el que viejo Tiene más experiencia en la vida Así que calla Y aprende de este mensaje No das la talla Así que si alguien entiende De este repechaje No vas a poder conmigo Ni siquiera en batalla Dice que soy venezolano Pero le falta la harina En la batalla Tiempo Pero tú me subestimas Eres tremenda Buena, 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 buena Tiempo Tiempo Cinco Cuatro Tres 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 Uno ¡Suscríbete al canal!